Yo traje varias opciones para lo que se pueda. Tengo esto. A mí me gusta más rubio, pero realmente yo sé que no se va a poder. Esto fue una vez que me lo hicieron. Esto es lo que más me gusta, pero no sé si se podrá llegar ahí. Y estas opciones por si no se puede. Ese trabajo que habíamos conversado con las acero es reverse backers. Yo quiero decir eso, no vamos a utilizar recolorante, sino que vamos a utilizar color oscuro. Porque ya tienes el cabello bastante rubio. Vamos a corregir tu base con un color natural y vamos a agregar un poquito de oscuridad. Ya sé que ese es el estilo que a ti te gusta de Balayage, que tienes contraste, tienes la parte de la delante más iluminada. Algo importante, aparte de la consulta, acuérdense que el éxito de un buen trabajo es hacer una buena consulta. Si yo hubiese utilizado la técnica de Low Lights, que básicamente sería agregar mechones oscuros por dentro del cabello para no decolorar lo que yo ya tiene, hubiésemos resultado en tres colores diferentes. Cuando abrí el cabello, que no solamente el problema estaba con la base naranja, sino que por dentro del cabello también habían estos tonos hasta la punta. Lo que estoy haciendo es trabajar con un bleach mucho más suave, con un peróxido de siete volúmenes. Van a ver qué bonito va a quedar. Hola, hola, ¿cómo están? Tema muy importante que quiero compartirles hoy. Algo que pasa regularmente cuando trabaja una sola persona con el cabello. Cuando una sola persona hace una cabellera completa. Sobre todo si vives en Latinoamérica, ¿verdad? Porque seguramente los europeos, donde encontramos cabellos muy delgados, muy poco densos, no tienen este problema. Pero bueno, aquí en México es muy importante explicar algo. Venga, les voy a explicar qué es lo que pasa. Este cabello fue trabajado por una sola persona. Quiere decir que lo decoloraron y empezaron en la parte de atrás y terminaron al frente. ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo que podemos ver aquí, esta aclaración, pues bueno, está increíble. Está muy linda esta aclaración. Pero el problema es cuando pasas y ves esta aclaración. Son dos aclaraciones completamente diferentes. O sea, esta aclaración es muy clara y esta aclaración es muy amarilla. ¿Por qué? Pues porque el tiempo le ganó. El tiempo le ganó a esta persona que hizo este efecto de color. Ella empezó muy bien o él empezó muy bien aquí. Y cuando terminó, esto ya estaba listo y esto no estaba listo. Entonces, la recomendación es la siguiente. Por favor, si vas a trabajar un cabello muy abundante, muy oscuro, trabaja entre dos personas. Si no tienes alguien que te ayude o alguien que te asista o así, pues trabaja con oxidantes mucho más bajos en esta parte y mucho más altos en la parte que vas a hacer al último. Este consejo te doy porque crees que ya tu cabello soy. Y así como les comparto el problema, también les comparto la solución. En este caso, el diagnóstico fue el siguiente. Durante tres semanas vamos a realizar este tratamiento increíble que se llama RP de Phelps Professional para mejorar las condiciones del cabello y crear un cronograma, reestructuración, nutrición e hidratación. Sus ingredientes como lípidos, proteínas y aminoácidos van a fortalecer el cabello y lo van a dejar increíble. Después de esto, aplicamos 7.0 más 7.7 durante 40 minutos y después voy a esfumar el crecimiento para borrar estas líneas que tenía este cabello durante 10 minutos. Después de esto, retiramos el tinte y vamos a devolver la calidez con 0.43, también de Phelps Professional con 8 volúmenes, solo en la parte de atrás. 10 minutos, retiramos esto y vamos a matizar con 8.31 de Phelps Professional más 8 volúmenes en toda la cabeza durante 10 minutos. Retiramos el matiz y vamos a utilizar la mascarilla rosé increíble para potenciar el color y vamos a sellar con Regener también de Phelps Professional. SOS y mira el resultado. Espero te guste, cuida tu cabello y ya lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero verme joven, voy a cumplir cuarenta. El 20 de febrero. Amor, te ves muy bien. Entonces, quiero verme de veintisiete. Tú eres súper versátil, amor, voy a ser muy honesta contigo. Tú puedes ser cobriza o puedes ser rubia. ¿Por qué me gustan los cobrizos en ti? Porque te van a generar mucha luz, pero el cobrizo es un tono que hay que querer. entonces cobrizo si miremos opciones a mí eso me encanta para ti más que el rubio si me lo preguntas a mí si me gusta muchísimo más así si me apoyas nos vamos con un tono cobrizo para esta princesa hermosa qué tal este tono tan divino diana es súper iluminada con este tono estábamos muy indecisas porque no sabíamos irnos hacia el rubio o hacia los dorados cobrizos y nos fuimos por los dorados coris creo que fue la mejor decisión que es muy guapa como te sientes bien querés corregir ese tono amarillo que por lo general queda después de la pileta bueno quédate ahí porque estos tonos que te voy a mostrar ahora te voy a mostrar cómo lo vas a usar lo primero y principal el cabello está súper poroso y súper deshidratado necesitamos un trabajo técnico increíble acá así que primero primer paso shampoo detox este shampoo es la línea de leche de esa gel profesional es un shampoo espectacular que te va a limpiar por completo y cuando yo digo limpiar por completo para que para que cuando vos apliques el color en el pelo de tu clienta le dure por mucho mucho más tiempo elimina los residuos que tenga el cabello te lo limpia por completo y te prepara para que para que el color que vos le apliques en el pelo le dure por mucho mucho más tiempo masajeamos súper bien otra recomendación lo pueden dejar cinco a diez minutos con este shampoo que le va a devolver la fuerza al cabello ese pelo chicloso que queda como muy sensibilizado bueno con este shampoo te lo va a restaurar por completo enjuagamos súper bien y como utilizamos estos tonos bueno aplicamos los tonos que les mostré con agua de 10 volúmenes sin masajear el cuero cabelludo fíjense cómo actúa automáticamente súper rápido porque estos tonos porque son tonos para apagar fíjense que son tonos súper súper bajo y ella lo tenía muy amarillo y necesitábamos apagar ese color ahora por supuesto una vez que lavamos de vuelta podemos usar nuestro shampoo detox y seguimos con esta crema suprema fíjense el brillo increíble la fuerza que le va a devolver al cabello para que para que podamos lograr este resultado final espero que les guste porque ella quedó feliz cortamos un poco las puntas y miren cómo le devolvimos ese color increíble al pelo recuerden que estos productos también lo pueden conseguir en mi instagram que les dejo toda toda la información les mando un besote enorme y espero que les guste y me dejan su comentario a ver qué opinan de estos tonos